El dirigente de izquierda y profesor de la UAS Fernando Peña expresó este jueves que el gobierno de Danilo Medina se ha ido degastando a causa de los actos de corrupción que se han desatado en el país. Dijo que la popularidad del gobierno de Danilo Medina ha disminuido después que el colectivo Marcha Verde ha salido al frente a los actos de corrupción que se cometen en la República. Desde que el pueblo dominicano aprovechando y excusándose de alguna manera en el escándalo brutal de corrupción de Odebrecht tomó las calles, se vistió de verde y ha hecho de la Marcha Verde un himno en la nación dominicana, este gobierno fue acorralado y el balance de un año, según sus propias encuestas, ha reducido en el 50% la llamada popularidad de un presidente, hijo de la corrupción e hijo del fraude electoral. No olvidemos que al lado de la oficina del presidente de la República estaba la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht que dirige a Joao Santana. Joao Santana está preso en Brasil. Sin embargo, Danilo Medina no solo está suelto en la República Dominicana, no solo evita ser enjuiciado políticamente, sino que sigue siendo presidente. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.